Hola a todos mis seguidores de Granja Boba Azul Ceilán, les vamos a contar que hay unos clientes o seguidores que me preguntan medicamentos. Yo utilizo acá en mi granja el quinocal para una infección respiratoria, un ruido mecánico. A veces lo utilizamos para diarrea, diarrea blanca, pues también lo utilizo, es algo muy básico, pues me lo dosifica el médico veterinario y es algo pues muy bueno. Si tenemos un problema de pronto de coccidia o más que todo un problema respiratorio también o coriza, utilizamos este también. Es muy bueno, de verdad que sí, también me lo recomienda mi médico veterinario, lo uso en aves, más que todo aves de levante, ¿no? Estoy hablando más que todo aves de levante para aves en postura, pues se solicita la recomendación del médico veterinario. Este respirós también es muy bueno o el no abroncol, pues creo que se acabó, aquí mantenemos también no abroncol. Este video pues no le estoy haciendo publicidad a ningún laboratorio, simplemente este producto lo utilizo, es muy bueno también. El complemil también es muy bueno, multivitamínico, también lo utilizamos para los primeros 15 días en el sistema de encalcetamiento. El vircux también me gusta mucho, o el antivirus es muy bueno también para infección respiratoria, para desinfectar, también pues lo utilizo. La hemiccina también utilizo ocitetraciclina, bueno, utilizo de varios laboratorios, me encanta también, esta me parece muy buena, también la utilizo. Utilizo así porque en varias cunas tenemos nuestras pollitas, entonces cada cuna debe tener su medicamento para que no estemos rotando de pronto un virus o algo. También estas son las jeringuitas que utilizamos, esta no me gusta casi, esta es siempre larguita, hay unas más corticas que utilizamos en esta ocitetraciclina porque es un antibiótico muy grueso, muy espeso. Entonces, en ocasiones pues compro estas agujitas y con esta jeringa, me gusta mucho las agujas gruesas para poderlas tener donde tengo la ocitetraciclina. Esta la utilizo para no lastimar pechuga, más que todo con un gentavet, que también utilizo el gentavet en ocasiones y es muy buena, y para los pollitas chiquiticas también es muy buena poderlas inyectar. También utilizo este que es el promocalier, es muy bueno, activa postura también, es muy buen medicamento. También utilizamos este que es el NOVAT 20, también es muy bueno para desinfectar, también lo utilizo. Este también lo utilizo, el CIFRO NOVAT, esto sí ya es por médico veterinario, en ocasiones cuando hacemos un plan vacunal, más que todo cuando aplicamos la neocastlemablonquitis, las aves se les presenta un moco y bueno, empiezan en un ruido mecánico, entonces ya el médico veterinario nos dosifica, también lo utilizamos, utilizo la fosfomicina, también me gusta mucho, la del 20%, 25% y también es muy buena. También utilizamos para desparasitar el levamisol antiparasitario, es muy bueno también, se debe de aplicar dependiendo la cantidad de aves, peso, todo también que sea medicado por un MVZ, por un médico veterinario. Todos los medicamentos que se utilicen en las granjas, más en nuestras granjas que son bioseguras, deben de ir bajo la vigilancia de un MVZ, cuando estamos produciendo huevo para consumo, también debemos de tener mucho cuidado con el tiempo de retiro, de retiro del medicamento para poder vender el producto. También utilizo el Vircos, también es excelente Vircos, es muy bueno para bacterias, virus, infección respiratoria, también se le puede dar a las aves, pero como le digo, bajo vigilancia del MVZ. Bueno, ahí les cuento, creo que hace falta de pronto otros medicamentos muy pocos, también utilizamos el yodo para desinfectar, el EM, que también nos encanta, que son los microorganismos eficientes, cebolla, jengibre, bueno, todo lo que podamos utilizar en la granja, también lo utilizamos. Entonces, aquí esta parte de acá, porque tengo unos galpones hacia allá, hacia el fondo, estos son los medicamentos de esos galpones, y hacia la parte de atrás tenemos otros galpones, las cunas, donde también deben de manejar sus medicamentos. Cada módulo, o cada especie de ave, o cada edad debe de tener sus medicamentos muy aparte. Bueno, ahí los dejo con este pequeño video, se lo envío pues porque me escribieron, los clientes preguntan mucho lo que es el tema de medicamentos, cómo manejamos nosotros la producción, la verdad, con algo muy poco, muy básico, más que todo, todo tiene que ser limpieza, bioseguridad, no ratones, aquí tenemos unos tramperos que también en ocasiones los utilizo para las ratas, esto lo venden también, son unas cajitas, aquí se incluye el veneno, y estos también los utilizamos. Entonces, ahí los dejo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, en nuestro canal de YouTube, también, acuérdense que estamos pues solicitando suscriptores para cada día avanzar más con este proyecto tan bonito, campesino, y mostrarles pues el trabajo de la agricultura.